Todo buen fifas, bella, soy 101 por la época del 2010, esa madre era la telenovela para nosotros los morros mecos, queríamos vivir lo mismo que todos los de ahí, estar en un campus y hacerse bien pendejo todo el día sin ir a clases, pero lo que más nos interesaban eran las viejas, pues no en un sentido sexual porque todavía ni se nos paraba, era más amor pendejo de manita sudada, por eso hoy les traigo este top de mis morras favoritas de la serie, hay una ley universal en el amor, al prieto siempre le gusta la güera y de huercos eso estaba más vivo que nunca y es por esa razón que se nos hacía bonitas hoy, pero en realidad no lo estaba tanto, o sea si lo estaba pero a comparación de sus amigas se quedaba muy por detrás, podría destacar que cotorreaba y seguía a la cura. ¿Qué prefieres? ¿Pasar un año en prisión o comerte a tu perro? Pero se las daba de inalcanzable y tenía frenzonado al Chase. Oye, ¿puedo hablar contigo de algo? Claro, ¿qué pasa? Cuéntame de ti, de Chase. Chase y yo somos amigos, ¿por? ¿Solo amigos? ¿Sí? ¿Por qué preguntas? ¿Curiosidad? Claro. Rebeca estaba medio deschavetada, era bien pinche manipuladora y era mamona de amadres. Aléjate de Chase. ¿Qué? ¿Tartamudeo? Dije que te alejaras de él, ¿está claro? Bien. Pero tenía algo que siempre me gustó, era bonita y como que es de esas morgas con las que quieres andar aunque sepas que va a valer verga el pedo tarde o temprano, un gusto culposo sin dudas. Lola. ¿Qué puedo decir de ella? Es la latina que no puede faltar en una serie adolescente, es la Kimberly pero con good ending. Una adelantada a su tiempo, se vestía estetic antes de que se pusiera de moda, además de que era bien aventada, ya que es de las pocas que te liga ella a ti y tú no a ella. Seguro era bien grifa y por eso siempre andaba bien chill. Lola es todo lo que necesitas, solo un pendejo podría rechazarla. Lo que tenía de meca lo tenía de bonita. Qué chula estaba. Eso es todo, no tengo ninguna otra razón para ponerla en este puesto, solo misimpería. El único pero que le pondría es que era bien pu... Se enamoraba de todos y yo creo que es de las viejas que amenaza con suicidarse si es que quieres terminar. La única e inalcanzable queen. Bonita con lentes, inteligente, trenzas mamalonas y una inexplicable atracción por enamorarse del vato más pedorro y ceboso de la serie, el cual podríamos ser cualquiera de nosotros.